Cuasar TV, las noticias en breve. Está descartada una licencia de Fausto Vallejo Figueroa por tiempo indefinido y en los próximos días llegará una nueva solicitud al Congreso de Michoacán por un periodo que tendrá límites, informó este lunes Rubén Pérez Gallardo, coordinador de Enlace Legislativo del Poder Ejecutivo. En Santiago Tangamandapio, Michoacán, se registró un enfrentamiento entre presuntos gatilleros con militares del 17 Batallón de Infantería. Un civil murió y tres soldados resultaron lesionados por esquirlas de granadas de fragmentación. La dirigencia del PRD en Michoacán acusó que la mayoría de las encargaturas del orden y jefaturas de tenencia en este municipio son ocupadas por empleados del ayuntamiento local, pero no ofrece datos de sus señalamientos. Monarcas Morelia reanudó entrenamientos en el Estadio Morelos luego de la gira de pretemporada por Estados Unidos. Los jugadores se dijeron optimistas por el arranque del torneo Apertura 2013 en viernes ante Querétaro. José María Chema Cárdenas, jugador de Monarcas Morelia, se dijo sorprendido pero contento al ser convocado a la selección mexicana que disputa la Copa de Oro en Estados Unidos. Su ingreso se dio por la baja de Darwin Chávez. Este lunes Chema viajará a Atlanta para incorporarse al tri. La Policía Federal desplegó un operativo de revisión de vehículos en la zona de las Américas de Morelia. La mañana de ese lunes paraban vehículos, los revisaban y solicitaba la información de rigor a los automovilistas. Ello parte de la Estrategia de Seguridad Federal en Michoacán. Morelia será sede del Foro Ecología, Conservación y Problemática de los Lagos de Michoacán, que organiza la Universidad Michoacana. El encuentro se realizará el 1 y 2 de agosto. Persigue una agenda de investigación interdisciplinaria en la materia. Los lagos de Michoacán enfrentan severos problemas de la contaminación, agravados por la visión unilateral de quienes han ordenado múltiples estudios para supuestamente rescatarlos. La Universidad Michoacana intenta conformar una agenda conjunta con especialistas y autoridades del país y el extranjero. Con la intención de rescatar los recursos naturales del Estado, entre ellos la recuperación del lago de Pátzcuaro y otras cuencas, se llevará a cabo en Morelia el próximo 26 de julio. La tercera reunión del seguimiento interinstitucional del Foro Regional, el agua, un derecho humano fundamental en México.